De paz inundante mi senda esté O cura la humana aflicción Cualquiera que sea A mi suerte diré Estoy bien, tengo paz Gloria a Dios Estoy bien, estoy bien Gloria a Dios Tengo paz en mi ser Gloria a Dios Ya venga la prueba Me tiene en ti, Satan No amengo a mi fe ni mi amor Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán Y en su sangre obrará mi favor Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Gloria a Dios Gloria a Dios Tengo paz en mi ser Gloria a Dios Feliz yo me siento al saber que estoy feliz Jesús Libro me de yugo prensó Quitó mi pecado Dupla amor en la cruz Gloria a Dios Gloria a Dios Salvador Salvador Estoy bien Estoy bien Estoy bien Gloria a Dios Gloria a Dios Tengo paz en mi ser 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 Tengo paz en mi ser Gloria a Dios ¡Gloria a Dios!